Un taxista acusado de abusar de una joven en una corrida resolvió hablar del hecho que no ocurrió, pero que fue publicado por el sitio web de la ciudad lahojadeartigas.wordpress.com del periodista Andrés Torterola. Antenor Elías reclama que se cumpla con la retractación del comunicador. Fuimos a juzgado, ahí la jueza dispuso que entráramos en un acuerdo y llegamos a un acuerdo en el cual el señor Torterola debía retractarse de la página que había escrito sobre mi persona con el compromiso de hacer difusión en los medios radiales porque yo no acepté que él se retratara solo en la página de él porque hay muchas personas como yo que no entran en internet ni siquiera yo en mi caso ni prender una televisión sé y me cayó como un balde de agua fría cuando mi hijo que entró en internet y me apareció con la hoja de artigas preguntándome ¿qué hiciste papá? Sí, yo le pregunté de qué me hablaba, me dice mirá lo que te pusieron en internet ahí en la hoja de artigas digo ¿quién? dice el señor Andrés Torterola ¿Qué fue lo que publicó él? La zona roja puede estar adentro de un taxi y ahí dio toda mi descripción que era un morocho de bigote, canoso, retirado policial que manejaba un taxi Nissan la matrícula no dio porque no dio la base 472 y la matrícula no la dio y que el nombre lo iba a dar después que hubiera una resolución de la denuncia penal que según él me habían hecho ¿y qué se lo acusó? querer abusar de una menor es lo que se refiere en la página ¿una menor que usted llevó en su taxi? una menor que yo la levanté en el club San Miguel y la llevé a calle Amaro Ferramos 182 ¿y cómo fueron los hechos? porque hay una denuncia policial por parte de la madre de esa menor sí, de próximo a la una, una y algo de la mañana yo estaba trabajando en el taxi y fui al club San Miguel ahí hice varias corridas cuando vengo para ver si había algún otro pasajero sube una muchacha que ni me fijé si era menor o no era simplemente la levanté y me dio la dirección y yo la llevé cuando inicio la marcha estaba con los vidrios cerrados porque hacía frío me invadió aquel olor a perfume un perfume lindo y yo voy y le digo a la muchacha ¡qué rico perfume usas! fueron las únicas palabras que yo le dije durante todo el trayecto bueno, la dejé ahí me abonó la corrida, la dejé y la... y me fui a hacer otras corridas en el transcurso de la otra corrida me llaman de la base dice, Elías ¿dónde estás? digo, voy con la corrida que me diste no hay una señora acá en la base que quiera hablar contigo y bueno, decirle que en cuanto deje la corrida voy para ahí como así lo hice dejé la corrida en el pintadito y me vengo cuando llego y estacione el auto frente a la base ahí habían tres móviles policiales llenos de policía y yo cuando miré pensé que sería algún accidente o algún procedimiento o algo viene un policía y me dice ¿ustedes, Elías? digo, sí este... va a tener que acompañarnos a la comisaría digo, ¿por qué motivo? si hay una denuncia en su contra digo, ¿denuncia en mi contra? sí digo, ¿de qué se trata? bueno, eso en la comisaría usted lo va a saber no ningún problema cerré el taxi y los acompañé